Hola, buenos días a todos y bienvenidos a la décima actualización de la situación COVID en Chile. Esta se realiza hoy día, domingo 31 de mayo, con los datos publicados que reflejan principalmente lo pasado hasta el día de ayer. En resumen, la verdad es que la cosa no ha cambiado mucho respecto a la semana pasada. El control de la cuarentena está haciendo efecto, pero sigue pareciendo insuficiente el efecto para la situación del sistema sanitario. La positividad de los exámenes sigue por sobre el 15%, por lo tanto, tenemos un mal foco de lo que está pasando y aunque baje el porcentaje, justamente incremento diario, no sabemos qué tan efectivo es, ya que no estamos viendo bien lo que pasa. Estamos al límite de la capacidad del sistema sanitario y seguimos con la misma pregunta. Estamos a puertas, estamos a semanas o días de un posible colapso del sistema, con mayor requerimiento de ventilación, de cuidado intensivo y otro de lo que hay, de la capacidad instalada actualmente, pese a que va subiendo día a día y por eso no hemos llegado a la misma. Aquí es una diapositiva resumen de la evolución de la enfermedad para que la revisen. Las medidas realizadas hasta el día 16 de abril en Chile respecto a en los momentos en la curva de contagio en azul y en rojo en la curva de fallecidos. Aquí están las medidas realizadas hasta el 16 de mayo y aquí tenemos la curva de contagio actual. La curva celeste es la curva de contagio que pueden mirar a la izquierda de su pantalla el eje y ya estamos levemente bajo los 100.000 casos de contagios y la curva de fallecidos que yo les decía que tenía que ir empezando a aumentar ya que va aproximadamente entre 10 y 14 días de fasada y justamente ha empezado a aumentar en los últimos 10 días y ya llegamos levemente por sobre los 1.000 fallecidos. Sobre esta curva tenemos las últimas medidas. No tenemos más medidas restrictivas desde la medida que se instauró aproximadamente el 15 de mayo que terminó de ponerse en cuarentena toda la región metropolitana. En ese mismo momento se sacó de la cuarentena Arica, Angola y Victoria y 29 de mayo se sacó la cuarentena de Antofagasta y Mejillones. ¿Qué ha pasado con la curva de contagios comparado con los otros países ajustados por millón de habitantes? La curva roja es la de Chile que como habíamos visto antes hasta más menos el día 45 de evolución íbamos súper súper bien pero después empieza a acelerarse. Pasamos la curva de contagios de Alemania que es la celeste y la semana pasada ya habíamos pasado la curva de contagios de Italia y del Reino Unido. Acordarse eso sí que en el Reino Unido y en Italia tienen una mortalidad más alta lo cual dicen que tiene lo cual refiere que tienen más casos probablemente contagiados no detectados. Ahora también comentamos que probablemente si seguíamos este ritmo íbamos a pasar la curva de España. Y esto es lo que ha pasado esta semana. La verdad es que siguió subiendo la curva y si ajustamos por millón de habitantes Estados Unidos como Chile han superado la curva de España en cuanto a casos por millón de habitantes. Ahora la misma salvedad que con el Reino Unido. España tiene una mortalidad de 10%. Chile tiene una mortalidad que fluctúa anda más menos en 2 a 3% cuando ajustamos por tiempo de evolución de la enfermedad. Por lo tanto estos datos no son tan comparables pero sí nos compara y nos muestra que Chile está mucho peor que hace una semana y mucho peor que hace dos semanas respecto a sí mismo por el incremento que ha presentado. Respecto a la curva de muertes por millón de habitantes lo que les venía diciendo es que empezaba a acelerarse. La semana pasada les dije incluso si proyectábamos dos semanas íbamos a alcanzar Alemania y justamente una semana después estamos a medio camino para alcanzar la cantidad de muertes ajustado por millón de habitantes de Alemania. Y si proyectamos dos semanas más ¿qué va a pasar? En dos semanas más vamos a ver pasado probablemente la curva de muertos por millón de habitantes de Alemania. Ojo siempre y cuando no se colapse el sistema de salud si se colapsa la curva de mortalidad va a empezar a acelerar aún más rápido. Y respecto al incremento porcentual diario aquí tenemos la curva desde que partió más o menos el 4 de marzo la curva de incremento porcentual diario y lo que habíamos visto las semanas anteriores que habíamos estado bastante por sobre el 5%. En celeste como las otras semanas vemos los datos desde el 23 de mayo que es lo que habíamos publicado la semana pasada hasta ahora 31 de mayo que en verdad son los datos del día de ayer 29. Y vemos que tenemos una tendencia de nuevo a la baja tenemos una tendencia a posicionarnos en el 5%. Ahora el 5% de incremento porcentual diario ya en esta etapa es demasiado alto con los números que tenemos es demasiado y por lo tanto si no sigue bajando seguimos estando bastante mal. Esto ya no es algo positivo y por otro lado tenemos que con la positividad tan alta no sabemos si realmente estamos en el 5% diario y no es más que no lo estamos detectando. De hecho probablemente es más y no lo estamos detectando. Cuando le ponemos un poco de suma a lo anterior vemos lo que venía pasando las semanas anteriores. Acuérdense que los rombos son los casos totales diarios el incremento porcentual de los casos totales versus los cuadrados rojos que a eso se les resta los casos asintomáticos. Y como vemos la verdad es que la diferencia no es muy grande. Veníamos por sobre bastante toda la semana anterior en un promedio bastante por sobre el 6% incluso en algunos momentos llegamos a 8 o 9%. Esta semana ha tendido nuevamente a la baja empezamos ya estamos consistentemente con un promedio bajo el 6% y estamos empezando a llegar alrededor del 5% nuevamente. Pero cuidado que esto es lo mismo que nos pasó aproximadamente entre el 3 de mayo y el 11 de mayo y que después se disparó. Por lo tanto aquí tenemos que ver qué sigue pasando. Respecto a nuestra aceleración, nuestra curva de aceleración que mostrábamos contra otros países, la curva roja acordarse que es la de Chile que hasta el día 30 iba muy bien, iba más desacelerado, más abajo que el resto de los países salvo Corea. Después de eso nos estabilizamos, cruzamos a los otros países y nos hemos mantenido desde el día 45 aproximadamente hasta el día 70, bastante más acelerado que los otros países y entre el día 60 y 70 de evolución de esto estuvimos bastante más alto del 5% lo cual era tremendamente malo. ¿Qué ha pasado desde el día 70 ahora? Lo que ha pasado es que hemos vuelto a tener una tendencia a la baja que está acá, hemos vuelto a entrar más o menos en el ranco del 5% de incremento porcentual diario. Pero con los números totales nuevamente que tenemos ahora de 100.000 casos diarios, esto sigue siendo demasiado alto y espero, y esto es un espero, que esta tendencia siga disminuyendo porque si no vamos a estar cada vez más mal. Nuestra curva que nos muestra en el eje horizontal en vez de tiempo nos va mostrando los casos acumulados en una escala logarítmica y en el eje vertical nos va mostrando el logaritmo de los nuevos casos al día. Esto sin ajuste por millón de habitantes y vemos que Chile se había desprendido de la curva de la diagonal que implica que los casos se duplican cada dos días, se había desprendido y había vuelto a entrar y había vuelto a acercarse a esa curva. Y de hecho nos habíamos acercado tanto que ya habíamos estado entrando al nivel de control a la mismo número de casos de los países europeos. No en su peor momento, pero sí habíamos entrado en ellos. ¿Qué ha pasado ahora? Seguimos bien dentro de eso, seguimos bien dentro de estos mismos países europeos con los que los comparamos, que son Alemania, Italia, España y la curva negra del Reino Unido, que es el que ha tenido peor control o se ha demorado más en controlarlo, esperamos no llegar a eso. Cuando nos ajustamos por millón de habitantes, esta misma curva o este mismo gráfico, lo que vemos es que nuestro control, que había sido bueno, empezó a empeorarse, se volvió a acercar a la diagonal, superó a Alemania en un momento de control, superó a Italia en un momento de control y superó a España en su momento de control. Y la semana pasada estábamos acá. ¿Qué ha pasado? Afortunadamente no hemos vuelto a entrar a la diagonal, a la diagonal que es la diagonal que es terrible, que es lo que ya se aumenta todo descontrolado, sino que no hemos estabilizado acá. Pero ojo, que tampoco hemos caído. Si vemos en este mismo momento Alemania había caído bastante, Alemania, Italia y España, incluso en este mismo momento de control había caído bastante y nosotros todavía no empezamos a caer. Por lo tanto, puede seguir la cosa bastante, todavía no está bien controlada. La positividad de los exámenes, lo que les venía diciendo, desde el día 23 de mayo aproximadamente, o sea, desde mucho antes, desde el día, desde el pasado, el 10 de mayo, se empezó a echar a perder bastante la positividad. La curva celeste es la curva de positividad diaria y, como vemos, en algunos momentos llegamos a superar el 30%. Esta semana volvimos a llegar a superar el 30% uno de los días y seguimos muy por sobre el 15%. Por lo tanto, de hecho, nos estamos estabilizando alrededor del 25%, lo cual no es bueno. Y la curva acumulada, por lo mismo que es la curva azul, sigue en aumento continuo y ya estamos a la altura de más o menos un 17% de positividad, lo cual no es para nada bueno para tener la película clara de lo que está pasando y hacer cuarentenas y aislamientos individuales. Cuando nos enfocamos un poco en la comparación de regiones, este es el gráfico que compara el incremento porcentual diario de Chile, que es muy parecido al que habíamos visto antes, que está en rojo, con el de la región metropolitana, que está en celeste. Y, como les venía diciendo antes, la región metropolitana estaba aumentando o tirando para arriba el promedio del país. Y eso es lo que había estado pasando. Pero también les comenté que aproximadamente a principios de mayo el incremento de la región metropolitana era mucho más fuerte, porque vemos que es mucho más alto que el promedio del país. Y en las últimas semanas, los últimos 10 días, se había empezado a achicar un poco esta diferencia. Y eso quiere decir que la región metropolitana se está instalando en el promedio del país, pero todas las otras regiones significa que también se están acercando al promedio del país, ya no están bajando el promedio. Y, de hecho, lo que ha pasado la última semana, desde el 23 de mayo, es que la curva de la región metropolitana y la curva de Chile se han sobrepuesto muchísimo más. ¿Qué nos quiere decir esto? Que haya algún nivel de control extra con la cuarentena de la región metropolitana. Probablemente sí. Pero las otras regiones han empezado a acelerar un poco más y ya no bajan el promedio del país más de lo que marca la región metropolitana. Con las regiones de más de un 5% de la población de Chile que habíamos comentado la semana pasada, la curva celeste es la de la región metropolitana, que está un desastre. La curva roja es la de Chile en sí. Y habíamos comentado que teníamos algunos peligros. Esa es la de la región metropolitana y el peligro venía en la región de Valparaíso. Y la región de Valparaíso ya superó al Bío Vivo, recién lo había superado la semana pasada, y sigue acelerándose, sigue aumentando. Todavía no está a un nivel de desastre, pero el tema está que cualquier medida que impongamos ahora restrictiva, el efecto va a ser en al menos una semana más. Por lo tanto, se empieza a poner peligroso. También vemos que la misma región del Bío Vivo, si se fijan, ha empezado a empinarse un poco. Y esa es otra región grande del país que puede ponernos peligrosa la cosa. Y la región del Maule también se ha ido empinando, y se ha ido emparejando, y se ha ido sobreponiendo a la región del Bío Vivo, ambas incrementando. La región de O'Higgins sigue incrementando, sí, pero a un ritmo un poco más lento. Pero las otras, pues, están un poco más aceleradas. Y las regiones intermedias, las regiones que tienen entre 500.000 y 950.000 habitantes, en rojo, el promedio de Chile, lo que habíamos visto, la región de Antofagasta había empezado a aplanarse un poco. Pero el problema está que se ha aplanado, ha disminuido respecto a la velocidad de aumento de Chile, pero ya está alrededor de, o acercándose a los 3.000 casos, lo cual no es poco. Y si vemos, pese a que se ha aplanado y ha disminuido, se está cortando hoy día la cuarentena. O, por lo tanto, o la verdad, ayer se está cortando la cuarentena. Puede que siga el efecto de aplanamiento por una semana más, pero también podría, en una semana más, o sea, en dos semanas más, empezar a incrementar nuevamente. Por lo tanto, vamos a tener que tener un ojo encima de eso. Lo otro es la región del Ñuble, que venía tan bien y estable, sin tener un incremento demasiado rápido, una aceleración, también ha mantenido permanentemente un aumento de casos consistentes, que tenemos que seguir con un ojo encima, porque en cualquier momento se empieza a acelerar. Finalmente, la región de Coquimbo, que tenía con muy, muy, muy pocos casos, se está empinando bastante la curva. Sigue teniendo menos de 1.000 casos, pero hay que ponerle un ojo encima, porque si sigue a esta velocidad de incremento, va a empezar el aumento exponencial y también se va a poner complejo. Finalmente, en las regiones más pequeñas, con menos de 500.000 habitantes, la situación no ha cambiado mucho, la que veníamos comentando. La región del Tarapacao, que sigue siendo la que está por sobre el promedio de Chile, sigue incrementando casos de forma rápida, pese a su cuarentena. Los últimos tres días, cuatro días, pareciera algo que está empezando a influir la cuarentena. Se está empezando a frenar un poco, pero falta todavía. La región de Arica y Parenicota, desde que se suspendió la cuarentena, ha empezado, ha ido aumentando. No lleva una curva de aceleración rápida, si vemos, está bastante más plana que el promedio del país, pero también tenemos que tener un ojo encima. Esto es lo mismo que les había comentado. ¿Qué ha pasado con las proyecciones y las curvas de hospitalizado? Esta es la curva que les había mostrado la semana pasada, y es como proyectábamos lo que iba a pasar, estos siete, diez días. Y justamente entre el 23 de mayo hasta ahora, con los datos de hoy día 31, con los datos reportados hasta el 30, ¿qué es lo que pasó? La verdad es que la curva de casos activos fue un poco más alta de lo que estaba proyectado. La curva hospitalizado fue un poco más baja de lo que estaba proyectado, lo cual es positivo, pero tenemos que ir viendo qué está pasando. La curva roja en la capacidad de ventilación mecánica aumentó un poco y la curva morada y negra, ambas fueron un poco menos de lo que estaba proyectado, lo cual también es positivo. Cuando le ponemos zoom a lo que está pasando respecto a la capacidad de cuidados intensivos, la curva de pacientes en ventilación mecánica, que es la curva negra, y la curva roja, que es la capacidad de ventilación mecánica para los pacientes COVID. Ojo, acá está descontada la capacidad de ventilación mecánica para otro tipo de pacientes. La curva roja, vemos que ha ido incrementando y desde el 23 ha seguido incrementando la capacidad país, y eso por un esfuerzo de gobierno, sistema público, sistema privado, etc. Pero lo que vemos es que, ¿qué ha pasado después de eso? Nos mantenemos bajo, pero no más tenemos bastante cerca del límite de la capacidad. ¿Y qué esperamos o qué proyectamos con los datos de lo que ha ocurrido esta semana? Lo que proyectamos es esto, lo que proyectamos es que siga aumentando el requerimiento de cuidados intensivos, siga aumentando el requerimiento de ventilación mecánica. Y ojo, que esta proyección es considerando que las medidas sirven, considerando que las cuarentenas siguen bajando. Esta proyección se hizo considerando un incremento porcentual diario por dos días más de 5%, luego por cuatro días de 4,5%, luego por cuatro días de 4%, y así cada vez menos. Ahora, esto es un tiro al aire, vamos a ir viendo qué pasa. Espero que se disminuya mucho más rápido la cantidad de casos de contagio y asimismo se desahogue el sistema. Y como vemos aquí, con lo que ha sucedido el 30 de mayo, es la capacidad instalada de ventilación mecánica, pero esta puede variar, puede seguir incrementando y esperamos que siga incrementando, porque si no, dentro de esta proyección, lo que va a pasar es que aproximadamente un poco antes del 10 de junio, estemos ya con un colapso del sistema sanitario, no va a ser un colapso gigantesco con lo que se ve acá, pero vamos a tener un colapso, un déficit de ventiladores respecto a los que requerimos, y ese déficit va a estar instalado por al menos un mes. O sea, en otras palabras, la verdad, pese a las proyecciones, pese a que siga incrementando esto, estamos al límite, al límite de la capacidad del sistema sanitario y jugando o bailando con el colapso del sistema en todo momento. Por lo mismo, el resumen es el mismo anterior. La situación, las cuarentenas sirven, ayudan, pero el control de las cuarentenas sobre los contagios sigue siendo insuficiente, y la positividad de los exámenes sigue estando sobre el 15%. Estamos totalmente al límite de la capacidad del sistema sanitario y con un riesgo altísimo de colapso del mismo sistema. Mi opinión sigue siendo que debemos tener mayor restricción durante las cuarentenas, deben darse menos permisos, deben aumentarse las fiscalizaciones y mi opinión sigue siendo que debemos empezar a pensar o probablemente aplicar cuarentena precoz en otras regiones, al menos mientras la región metropolitana deja de colapsar el sistema sanitario a fin de que haya más capacidad para cuando las otras regiones tengan aumento de los casos. No podemos dejar que tengan una explosión de casos cuando no tenemos sistema sanitario. Eso es. Nos vemos. Chau.